Llegó uno de los momentos más esperados por todas nosotras. Vamos a hablar de moda y vamos a conocer junto a Juliana Paz todo lo que se viene para esta temporada otoño-invierno. Vamos a saber qué se usa para salir de noche, también todo lo que es abrigo, por supuesto, en pleno invierno y no te pierdas también las colecciones en calzado. Quédate ahí que Juliana nos muestra toda la temporada. Bueno, estamos llegando a Matilda ahora. Hola, acompáñenme, estamos en Pellegrini 149 y les voy a mostrar todo lo lindo que nos ofrece este negocio. Acompáñenme. Como podés ver, es un local muy lindo, muy bien ambientado. Tiene una onda retro combinado con moderno. Vas a poder ver los muebles antiguos para que vos te sientas cómodo y pases un agradable momento mientras haces tu compra. Las dos marcas principales de Matilda son Estancias Chiripá y Square. En Estancias Chiripá vas a encontrar cosas, ropa más básica, clásica, mucho tejido, mucho punto. Por otro lado, Square nos ofrece mucha moda. Toda la tendencia de estas temporadas la vas a encontrar en esa marca. Mira un poquito y vas a ver lo lindo que es. En Square vas a encontrar lo último en moda. Como por ejemplo, las lentejuelas, en pantalones, en remeras combinadas con algodón. Saquitos también que ya te lo vamos a mostrar más adelante. Los dorados y colores y las prendas bien brillosas que se vienen a full esta temporada. En faldas. Por acá tenemos algunos vestidos con un poco de encaje que sigue viniendo también. Esto es más bien una onda un poquito más arreglada. Claro que depende de cómo lo combines, lo puedes usar de día o de noche. Además de las lentejuelas, otro de los key items o las prendas claves de esta temporada en pantalones, por ejemplo, son los Palazzo o los tipo Oxford, que son los que en terminación pata de elefante. Vienen muchísimo esta temporada. En jeans, en pantalones de algodón. Por otro lado, el estampado con animales viene muchísimo. En blusas, en remeras, las blusas bien tipo sedosas, anchas. Los colores siguen habiendo toques de violeta, pero se viene mucho el mostaza y los amarillos. En cuanto a abrigos, para esta temporada todo se vale. Tenemos distintos tipos, en paño, en distintos colores, rojos, el clásico camel de siempre, el negro, mono, con mucho pelo. Este sigue viniendo desde la temporada anterior. El cuero, cortos, largos, el tipo Montgomery, que esto resurge de los años 80. Saquitos cortos con lentejuelas. Y, por supuesto, el animal print que viene temporada tras temporada y todavía se usa muchísimo. Así que acompáñame que ahora con Natalia te vamos a mostrar distintos looks para que sepas cómo armarlo y combinar tus abrigos. Natalia nos muestra un Montgomery color camel, con capucha desmontable y forro escocés. Acompaña con un jeans roto, remera con estampa print, cinturón de trenzas estancias. Todo es de la línea square. Natalia luce un saco con piel animal print, con una musculosa combinada en satén color natural y un jean gastado. Todo es de la línea square. Spencer corto, manga larga, cruzado con lentejuelas. Musculosa combinada con un jean gastado. A esto le incorporamos como accesorio una cartera negra de gamusa. En esta oportunidad Natalia luce un jean Oxford azul oscuro con un saco rojo cuello redondo de paño. También luce una remera combinada de tres colores. Para que luzcas una onda más canchera, Natalia luce una campera motoquera con cuello de piel, combinado con un jean gastado y una musculosa combinada color natural. Es un conjunto muy informal. ¿Y para que luzcas divina en la noche? Te presentamos un vestido negro con lentejuelas y un tapado de piel mono. Esto también es de la línea square. Gracias Natalia. Gracias Natalia. Bueno, espero que te haya gustado todo lo que Matilda tiene para ofrecerte. Vení, te hacé tus compras acá porque las chicas son divinas, te van a dar una súper atención. Acordate, están ubicadas en Pellegrini 149. Ahora, acompáñanos que te vamos a mostrar todo lo que se viene en calzado esta temporada. Y para todas nosotras que morimos por los zapatos, visitamos el local de Esmeralda Zapatos, ubicado en Chile 80. Aquí vas a encontrar lo que toda mujer espera. Mucha moda, variedad, calidad y la mejor atención en un lugar súper confortable. En esta oportunidad te mostramos unos bolsegos que marcan indiscutiblemente la tendencia de esta temporada. Fabricados en cueros opacos y con una amplia gama de colores que van desde los tierras, negros, azulinos, rojos. Como por ejemplo, esto que te estamos mostrando combinado con una cartera al tono. Botas de caña larga, con texturas, colores, cierres y combinaciones muy variadas. También te ofrecemos todo tipo de botinetas con tacón y plataforma. Acordonadas, con ribetes contrastados. Siempre realizados en cueros y cabretillas. Algunas de ellas con suelín de Febo. También te presentamos zapatos acordonados con tacón como última tendencia en la ropa esport y esport elegante. Zapatos, nuestro fuerte. Zapatos de diseños exclusivos con plataforma encubierta, cordones, cintas y ribetes. Para mujeres súper actuales. Y para la noche, para esos momentos especiales donde necesitamos realzar, jerarquizar un vestido, un traje o un pantalón. En concreto, zapatos que enamoran. Gracias Natalia. En Esmeralda Zapatos tienen el calzado justo para tu personalidad. Acercate por Chile 80, San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias!